Acá estamos. Saludos, saludos revolucionarios. Desde la heroica ciudad de Maturín, aquí en tierra bolivariana, al estado de Monagas. Nosotros estamos acá en compañía de las autoridades. Está el gobernador del estado, José Gregorio Briseño. Está el alcalde de Maturín, José Macabárez. Está el representante del Ministerio de Hábite y Vivienda, el director Carlos Osati. Y está nuestro general, jefe de la guarnición, Argenis Martínez Hidalgo. Bueno, lo que hoy vamos a hacer acá, saludos a los compañeros del estudio, a todos. Vamos a entregar 103 viviendas que se han venido edificando en este complejo habitacional Fuerte para Maconi. Es importante resaltar que estas tierras fueron entregadas por nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas a partir del año 2001 para desarrollar un conjunto de viviendas. En este espacio ya se han desarrollado y entregado 622 viviendas. Y en el día de hoy vamos a entregar 103 viviendas para completar 250 viviendas que comenzaron a finales del año 2010. Nosotros vamos a tener acá un elemento muy importante. Ya conversaba el Presidente Chávez y estamos todos muy felices. Le mandamos de acá un saludo al Comandante Chávez. ¡Chávez! Porque en esta ocasión de estas 103 viviendas que vamos a entregar a las familias, 51 viviendas son para damnificados que vienen del Estado Valga y del 23 de enero en el Distrito Capital. Las otras 52 viviendas vienen a los consejos comunales de acá, de la misma zona, en el Estado Monagas. Los compañeros, las familias que vinieron de Valgas y Caracas llegaron recién esta madrugada, se están instalando en sus casas y hoy vamos a mostrar. Hay unas tomas aéreas del complejo, un complejo muy grande. Tiene todo su urbanismo, tiene todo su servicio, tiene agua, electricidad, el acceso al gas, tiene el desarrollo de simoncitos y áreas productivas. Y son unas casas de 70 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños. Son unas casas, bueno, adecuadas para nuestra condición climatológica aquí en la zona. Y bueno, creemos que es un gran desarrollo. Igualmente, en este mismo espacio, en las hectáreas restantes, se van a construir una tercera etapa, que son 200 viviendas adicionales. Igualmente, en este acto, vamos a firmar los documentos de propiedad multifamiliar en el marco de nuestra nueva ley de vivienda y además vamos a suscribir frente a todo el país los documentos de propiedad familiar de estas dos casas. Así es que los invito a que veamos la casa, hagamos un recorrido e interactuemos con los beneficiarios. Vamos ahí nosotros, pasando hacia acá. Acá estamos desde el interior de la casa. Podemos ver las familias que van a ser beneficiadas. Ellos llegaron desde esta mañana acá a Caracas. La señora Araceli Faría es la jefa de un grupo familiar. Y la señora Jacqueline Áñez, también del Estado Valga. Nosotros ahora, después de hacer el recorrido, vamos a firmar los documentos y le vamos a dar para que, por favor, interactúen ambas, interactúen con nuestro pueblo, cualquier pregunta del estudio, cualquier comentario. Yo quisiera mostrar la casa, es una casa amplia, tiene esta zona de Estado familiar acá, tiene su cocina. La cocina, en el marco de lo que ha sido el programa de Buen Vivir, está dotada. Tiene su nevera, tiene su cocina, su lavadora. Tenemos un espacio que continúa en la casa, que es amplio, de expansión, el patio de la casa. Igualmente, tenemos unos techos altos en la casa por el tema del clima. Acá, en nuestro querido Estado Monagas, tenemos las habitaciones, que son bien amplias. Fíjense que aquí caben cómodamente dos, de hecho, ya están mudadas dos de las hijas de la señora. Tenemos esta otra habitación, perfectamente iluminada, con bastante amplitud. Aquí ya están también mudadas y estamos comenzando a acondicionar todos los enseres para que ellos habiten. Está un baño amplio y está el cuarto principal, digamos, donde tiene también un cuarto integrado. Es una construcción bien sólida, por supuesto, en el marco de lo que han sido los lineamientos de nuestra gran misión, Vivienda Venezuela. Está también con nosotros los equipos de registradores que vamos a suscribir los documentos. Yo no sé, yo creo que es importante escuchar el testimonio de las señoras. Entonces, aquí tenemos, voy a darle la palabra a una de las beneficiarias que va a su nombre, está con sus hijas que acaban de llegar temprano. Tenemos las dos aquí. Adelante. Bueno, yo quería darle las gracias y agradecerle al comandante Hugo Chávez Frías, que hizo posible mi sueño de yo tener una vivienda digna para mis hijos. Y eso es algo que uno tiene que agradecer toda la vida, porque un presidente como el comandante no lo vamos a tener. Y bueno, las gracias por todo lo que me ayudaron, mi casita amoblada como yo la quería y como la soñé. Y bueno, y que mis hijas también le dan las gracias y que mi comandante se mejore prontamente, porque lo necesitamos de verdad, tanto en el pueblo como uno mismo. Gracias. Gracias. Gracias, señora Celi. Voy a darle también, de hecho, la palabra a la señora Yaglemi Áñez, que también está con sus pequeños hijos acá con nosotros, está muy contenta de llegar esta mañana. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias al presidente Chávez. Conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, a la señora Andrea Cardoso, a la diputada Gladys Requena, que ellos hicieron realidad mi sueño y el de mis hijos. Gracias a ellos que estamos aquí, los varguenses, porque pusieron todo su empeño para que mandaran estas 24 familias del Estado Vargas, que estábamos damnificados para acá, para Maturín. Este, quería agradecerle al gobernador del Estado Vargas, a la señora María de Carneiro, que ellos fueron los que nos ayudaron, nos apoyaron, nos hicieron venir para acá, no como damnificados, todos los contras, nosotros vinimos para acá, unos autobuses en primera clase, nos atendieron en todo, nos dotaron de todo, pañales, compotas, agua, no nos hizo falta nada, comida, y eso solamente lo puede lograr la revolución. Más nada. Gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar que acá ha habido todo el empeño del presidente Chávez, en que nuestra población que se vio afectada por las lluvias, tuviese, bueno, la posibilidad de accesar a casas dignas y a condiciones de vida, bueno, apropiadas para nuestro pueblo, al buen vivir. En consecuencia, es un tema que estamos trabajando en la misión, yo debo decir que estos dos refugios fueron dirigidos por el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, los equipos del Ministerio trabajando como un solo equipo, bueno, hicieron su esfuerzo junto a nuestras gobernaciones, y ahora estamos acá llegando, agradeciendo también a las autoridades, a la gobernación, a la alcaldía del Estado Monagas, acá en Maturín, porque, bueno, vamos a acoger a esta población, vamos a recibirlas bien, fíjense que estuvimos hablando de los temas vinculados a la educación, entonces ya los responsables estadales acá de educación están acordando el cupo para todos estos jóvenes, fíjense que están de todas las edades, nosotros estamos trabajando también en el tema del empleo, el trabajo productivo, bueno, para que esto se convierta en una oportunidad de vida hacia el futuro, extraordinaria, en zonas del país que tienen muchas mejores posibilidades de abargar a una gran cantidad de venezolanos, como es el plan, ya lo mencionaba nuestro comandante Chávez. Vamos a pasar a la firma de los documentos, para que acá lo hagamos frente a todo el país, vamos con, como establece nuestra ley, hola, tenemos al jefe del registro acá del Estado Monagas, abogado Alexi Maita, un saludo, comandante. Y vamos a firmar los documentos en el marco de nuestra ley. El día de hoy, además de estos documentos unifamiliares, vamos a estar nosotros firmando documentos multifamiliares, para todo el resto de las 103 familias, es en un acto que vamos a hacer posterior a nuestro pase, porque un tema muy importante es que nuestra población está recibiendo en propiedad lo que va a ser la casa y el asiento para construir el futuro con sus muchachos, con su familia. A tal que está firmando la señora Yanlemi. Es el documento de su casa. Estas son casas que son pariadas, es decir, casas bifamiliares. Ellos van a ser acá vecinos. De aquí en adelante, en el marco del buen vivir, el tema de crear las condiciones para que nuestra comunidad comparta y nuestra comunidad tenga un destino común. La señora Araceli también va a firmar. Después firmamos los testigos. Vamos a que firme la señora Araceli. El otro documento, por favor. Acá en el estado de Monaga, quisiéramos recordar que la gran misión Vivienda Venezuela está contemplando para el año 2011 la ejecución de 9.848 viviendas. Y aunque estamos esperando los resultados del censo, nosotros vamos construyendo, porque estamos creando las condiciones para satisfacer una demanda que tenemos estimada en este momento y que va a ser satisfecho por nuestra gran misión. Está firmando el representante del Ministerio de Vivienda y Hábitat en el marco de nuestra ley. Ministro Ramírez, ¿me escuchas? Rafael, ¿me escuchas? Y después va a firmar... Vamos a que firme la señora primero. Dígame, Andrés. Sí, fíjate, tú, esos documentos que estamos firmando toca uno de los temas también más polémicos, más delicados, que es el tema de la propiedad. En la ley se contempla una nueva forma de propiedad. Están las propiedades multifamiliares, están las propiedades familiares. Si pudieras también explicarle a nuestro pueblo ¿cómo es la categoría de propiedad de esas viviendas que estamos viendo esos compatriotas firmando en este momento? Por favor, adelante. Gracias, Andrés. Mira, acá tenemos el primer documento macro que se está suscribiendo, que se va a hacer en el acto público, es el documento de propiedad multifamiliar. Estas 103 familias van a ser propietarias, todas, de lo que son las áreas comunes y lo que es la tierra, además de sus efectos de servicios comunes para todo, de este complejo en Paramaconi. Y luego, entonces, cada una de las familias va a firmar su documento de propiedad unifamiliar. Este documento, que como ustedes ven, tiene, bueno, todos los requisitos legales, va a ser registrado, es decir, lo que se llama el algodón legal protocolizado. Y bueno, y de aquí para adelante, estas familias quedan en el marco de las leyes revolucionarias emitidas por el comandante Chávez, es propietario de sus viviendas. Yo creo que estamos listos acá con los documentos. Vamos a darle un aplauso a... Yo voy a firmar acá como un observador en el nombre de nuestro comandante Chávez, del órgano superior de vivienda, que han sido las instancias creadas por la revolución bolivariana para darle toda la seguridad y toda la cobertura a nuestro pueblo en el marco de esta gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros estamos muy contentos. Está nuestro alcalde, José Macabárez, está nuestro gobernador, están los trabajadores de PDVSA. Quería decir, no nos da chance de hacer dos pases, pero vamos a ir también al Fuerte Paramaconi, donde quiero agradecer a nuestras autoridades militares, a nuestro general Martínez, el apoyo que nos ha dado, porque dentro del Fuerte Paramaconi tenemos un centro de acopio, un Construpatria, que hemos venido creando a los lados de ancho del país para garantizar los materiales.